impensable escabroso le dieron un sobre con drogas en el estreno de aventurera juan osorio una entrevista como nunca aclara si va a sustituir a irina vaeva en exclusiva con nosotros y despotrica contra la bruja niurka ya no se quedará callado y va a romper el silencio prepárate chica una vez si menolay lo vuelve a hacer y provoca nervios en la familia de sergio andrade antonia nos responde desde españa además te contamos quién está detrás de la serie de timbiriche será un escándalo ya hay actores elegidos y quiénes van a ser los malignos alfredo adame no pretende callar más asegura que paco stanley fue víctima de su propio éxito y lo acusa de acosar molestar a una conocida suya y hoy bomba mundial señoras y señores el nuevo novio de dianara torres está muy cerca de sofía vergara escándalo en hollywood esto es chimeralay olé 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 y ya